El tema de las barras es una cosa que no se ha entrado a valorar de ninguna manera. Y además creo que es el tema más impracticable y que no se ha analizado. O sea, yo creo que eso ha sido, lo han soltado un poco por soltar. Lo de las barras es impracticable, pero a todos los niveles. No tiene ningún sentido sacar barras en un, o sea, en el espacio público teniendo en cuenta, estamos hablando del distrito centro, ¿no?, teniendo en cuenta cómo es el uso de Aquite. Estamos hablando de cerca de 4.500 bares y lo que supondría sacar bares, no sabemos el fin, pero es que ni los hosteleros lo querrían porque no tiene ningún sentido. O sea, que tú saques una barra a la calle, ¿qué tipo? ¿Qué va a ser un local de la noche? ¿Qué va a sacar una barra para que esté una persona sola? ¿Eso no va a crear aglomeraciones? Tengamos en cuenta que la mayoría de las calles del centro tienen 20, 30, 40, 50 o 60 bares juntos. Si tú sacas una barra, o sea, perdón, una barra, una barra no puedes sacar porque lo que haría es una bancada enorme, el cual lo que haría es una enorme concentración de personas de todo un distrito. Serían como estas fiestas patronales que se han evitado todas las aglomeraciones, pues sería como una especie de macro festival enorme de todo el distrito. Eso es inviable, esto se convertiría en una especie de festival, ¿no? Entonces esto es completamente inviable. Además no se mantendrían las distancias, pero es que es impracticable en ninguno de los sentidos.